Se cae en la jala ¿Estás filmando? ¡Esta es Silvina! Pobrecita, bueno ¡Auxicia ese hueco! ¡Uy, lo que cae! A ver ¡Era una idiota! ¡Uy, lo que cae! Gracias, eh. Gracias, eh. ¿La verdad? Dame la mierda. Una mierda. ¡Una carada! Justo, voló a la gente que garras, se cayeron. Lo que viví. Lo continuo. Es como mi esposa. Tú eres como mi amigo. ¿Cómo vas a dar? Un cócter. Un cócter. ¿Vas, Estefina? ¿Por el lío? Tienes una espina en el color. Rojo, hijo, ¿no? Rojo te voy a dejar en el radio. Traigo. Traigo. Rojo. Te ha llegado con cañones. Te he tirado a mi hijo. ¡Esperante, guacha, eh! La verdad... Yo estoy contenta. ¿Qué te haces? Claro, sí. Te lo has metido en tu cara, Leclerc. Sí. Azul y... Gracias, sí. Mira lo que te hago. Gracias, sí. Mira lo que te hago. Gracias, sí. Gracias, sí. Y me está ya que me he visto. ¿Por qué? No, yo voy a ver. ¿Qué tenés ganas? ¿Qué tenés ganas? Sí. ¿Cómo voy? Sí, sí. ¿Se sigue filmando? No sé. ¿Sigo yo? Sí. No te rías más, Leclerc. Gracias, Celeste. Por fin algo bueno, querida. Gracias, sí. Gracias, sí. Gracias, Leclerc. ¿Qué tal? Levanto una. Hay que bajarlo. Me queda one. Sí. Cambio. A ver, me he entendido toda la información. Gracias, Celeste. Tenía. No sé si se lo vi. Bien, bien. Me manca una. Sí. Sí. Chicas, miren. Miren el campeón. No, no vas a tomar mucho. Bonito. Gracias, Celeste. A mí no me tenía que hacer levantar dos. Es, pero no puedo decir que tengo que cambiar de clave. Encima dale, paso. No, no, paso, no, paso. No, no, no. Me estás re mirando ahora. Es re divasto. Uhhh, insultate. Vale, vos se vienes mirando las carnas. Espera. No, no. Más. No, no, no. Así. Yo soy de mi nueva family, y este es el número más grande de los pasos. Que mierda de eso se hace. Basta, te acabo el juego. Basta. Bye bye.